Vamos a invitar para ello a dos representantes de distintas líneas, uno del ala política, de la izquierda, está Cristian Castillo con nosotros, y de Cristian. ¿Qué tal? Mañana no se va a tratar solo el impuesto, sino se va a volver a tratar el presupuesto. Sí. Entonces hay que verlo en contexto, porque el presupuesto es un presupuesto a las medidas del FMI, que te dice que el año que viene no va a haber IFE, que te recorta la parte que va a tarjeta libertad, a asignación universal por hijo, la partida de salud. Y en ese marco, este impuesto es como que talo todo el bosque y te digo, planto un árbol. Nuestra posición va a ser dar quórum y abstenernos en la votación defendiendo nuestro proyecto, presentado en el mes de abril, un proyecto que planteaba recaudar 5 veces más que esta y con una direccionalidad muy clara, 30.000 pesos para cubrir un IFE, que verdaderamente cubra las necesidades, el sector de salud y la construcción de 100.000 viviendas. Como la técnica parlamentaria no te permite votar el proyecto tuyo, la forma de expresar nuestra posición, que es totalmente diferente de la de Cambiemos, que se opone a cualquier tipo de avance sobre lo que pagan los más ricos. Nosotros vamos a expresar de esta forma que no estamos de acuerdo con la derecha, que va a votar en contra, pero no estamos de acuerdo con la orientación de ajuste del gobierno, por eso esa va a ser nuestra posición mañana frente a esta ley. Cristian, y no, a ver, digo, para el común de la gente uno piensa y dice, la izquierda, el frente de izquierda, las distintas expresiones de izquierda que se opongan a un proyecto de ley donde se les está cobrando a los más ricos, suena de una contradicción fuerte. No, nosotros no nos oponemos a cobrarle a los más ricos, es más, presentamos un proyecto para cobrarle a los más ricos y estamos por expropiar a los grandes dueños del país, más aún. Lo que estamos diciendo es que este proyecto es un árbol dentro de que talo todo el bosque. Entonces, sería avalar una orientación política de ajuste que está teniendo el gobierno nacional, de claro giro hacia el fondo monetario y hacia una política que llaman ortodoxa, donde acá quiere hacer un guiño para tapar el conjunto de esta política de ajuste que nosotros creemos que hay que enfrentar. Este año cayeron los salarios, se perdieron 3,7 millones de puestos de trabajo, se quedó una parte muy grande de la población sin ningún ingreso, se pagaron 3 IFE nada más, que fueron menos de 5.000 pesos por mes por familia, mientras que los grandes empresarios siguieron ganando. Los bancos extranjeros, por ejemplo, no van a ser grabados. Las multinacionales no van a ser grabadas en esta contribución solidaria. Entonces, nosotros, aparte de ser críticos con el proyecto en sí, que es 5 veces menos de recaudación del que habíamos presentado del frente de izquierda, insistimos, creemos que es para dejar, tratar de conformar a un sector que estaba muy descontento, un sector que no le gustó Bernie reprimiendo en Guirnica a los que menos tienen, que sería la propia base social que había votado al frente de todo, era la que estaba en la ocupación y, sin embargo, le mandaron a Bernie con hidrantes, topadora, quema de casillas, con periodistas arriba de los helicópteros, un Bernie que dijo a los zurdos los corremos como ratas y, sin embargo, sigue en su puesto. Paradoja es que son los mismos que van a talar los árboles en esa sesión votando el presupuesto del FMI, lo que después te dicen, te pongo un árbol. No, no dijiste que era un árbol. Disculpame, no es que la tala la hizo otro, la tala la están haciendo con el presupuesto del FMI, entonces los que le están haciendo el juego a la derecha y la política a la derecha son los que están votando un presupuesto que dice que el año que viene no hay IFE, como si el 31 de diciembre de 2020 se termina la situación de necesidad, es un presupuesto que dice que proporcionalmente te va a bajar la parte de salud, te va a bajar la parte de AUH, te va a bajar la parte que va a la tarjeta alimentar y que además están haciendo una reforma jubilatoria que le vuelve a robar a los jubilados después de haberlo robado este año. El IFE, el título mismo te lo dice, es de emergencia. Acá lo que necesitamos no es emergencia. Pero yo estoy de acuerdo. Desde mi lugar PYME, con 25.000 PYME cerradas en el gobierno anterior, te puedo decir que yo lo que necesito es que como el gobierno desde que asumió hasta ahora sigue y va a seguir lo que priorice sea el trabajo y la producción. Entonces no necesito una emergencia si yo tengo trabajo y puedo integrar en el círculo virtuoso del trabajo y la economía. De ninguna manera podríamos pensar que en el marco de la crisis heredada de la que se profundizó, un impuesto de emergencia, aún el nuestro, que es mucho mejor que este y recauda mucho más, solucionaba el tema. El tema necesita una salida de fondo. Vos si no parás, si no nacionalizás la banca, vas a seguir con la fuga de capitales que hubo con Macri y que todavía continúa. Ahora, ¿ustedes encontraron unanimidad a la hora de pensar cómo actuar con esta votación? Sí, sí, es una posición común de todo el Frente de Izquierda. La hemos discutido en la mesa del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidas. Yo soy parte de la mesa, voy a las reuniones. ¿Había miradas diferentes o en eso transigencia en la totalidad? Hubo, obviamente, como todos los proyectos de ley, se evaluó, se pensó y evaluamos efectivamente esta posición. Dar quórum y abstención es la posición que vamos a tener. ¿Por qué es abstención? Porque si la técnica parlamentaria te permite votar tu proyecto, nosotros tendríamos dos votos por el proyecto de Nicolás y Romina. Es la manera que tenemos que decir, miren, este es nuestro proyecto. El gobierno tiene una orientación y esto, bueno, es la política de gobierno. No es la política nuestra. Porque yo insisto con esto. A ver, acá si no estamos hablando del impuesto. ¿Y por qué no hablamos de quiénes van a votar el presupuesto del FMI? Un presupuesto a la medida del FMI, que recorta por todos lados. ¿Qué? Entonces eso no es hacerle juego a la derecha a votar el presupuesto del FMI. Cuando se perdió por la 125, el MST, no el PTS, el MST, marchó con la sociedad rural porque los pequeños productores, pero marchó con la sociedad rural. Me acuerdo, no tu espacio político, pero sí la izquierda. En la ley que se votó, la nulidad de la violencia de VI, punto final, un sector de la izquierda con Luis Zamora a la cabeza, se abstuvo porque no... O sea, no aprenden, parece. No, a ver, no mezclemos las cosas. El PCR que está enfrente de todos estaba con el MST, con la sociedad rural. Nosotros nunca estuvimos con la sociedad rural ni estaremos con la sociedad rural. Es más, estamos por la expropiación de los principales 4.000 terratenientes que ahí están en Argentina y con esas tierras nacionalizadas, rediscutir todo, qué se produce, cómo se produce, porque acá, entre otras cuestiones, sigue el modelo del agronegocio, el extractivismo, que tienen múltiples expresiones. ¿Por qué este impuesto, además, tiene otro problema, esta contribución solidaria al gobierno, que un 25% va para fracking? Cuando vos decís desarrollo de gas natural, ¿qué es fracking? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a votar algo que tiene un ítem, el que más porcentaje relativo tiene que va al fracking? Nosotros no vamos a votar el fracking. Pero tenés un 15% que va a la salud, tenés un 20% que va a las fracas. Pero es un mismo artículo el que vota todas las partidas específicas, es un solo artículo. Es fracking, yo no puedo ir a votar el fracking. Bueno, acá lo que dice Daniel, hay un punto de encuentro, la izquierda y la derecha se están bien contrando, lo corren por izquierda y lo corren por derecha. No, no es así, eso confunde, porque a ver, la posición no es... Pero es que terminan en un mismo lugar. No, no, ¿cómo en un mismo lugar? Ellos votan en contra porque opinan que es por principio no hay que cobrarle a los ricos, y nosotros decimos que no hay que aplicar ninguna política justa y cobrarle a los ricos y expropiarlo. Son dos posiciones totalmente antropiadoras. Pero en esta situación abstenerse es hacerle el juego a la derecha. Yo te digo, mira, junto por el cambio dice que hay que ir al FMI, el gobierno va al FMI. Junto por el cambio dice que no hay que dar partidas sociales, el gobierno recorta partidas sociales. Junto por el cambio dijo que había que reprimir Guernica, y este gobierno fue y reprimió Guernica, pegándole con la buena herencia a los que nada tienen para hacer un country con un golf. El argumento de Maslatón es que el pobre que no tiene nada, que está bajo la línea indigencia, tiene que pagar IVA, y los ricos lo tienen que tener para pagar grandes propiedades. Y además, le quiero decir algo, que lo de Mercado Libre es falso, porque Mercado Libre se fue. Es como 1.500 grandes millonarios de este país cambiaron ya el domicilio fiscal para evadir el posible pago, porque la ley original decía el 31 de diciembre de 2019. Le cedieron a los empresarios para ponerlo al momento de sanción de la ley, y entonces un montón se borraron para quedar afuera de la contribución. Damos al quórum para dar el debate. ¿Por qué no daríamos el quórum si nosotros queremos defender un proyecto que afecta mucho más, que afecta verdaderamente a los empresarios que están en contra del colegio? Y después decís cualquier cosa. Perdón, Maslatón. No, no, no. No, Maslatón, usted dice cualquier cosa. Si vos das quórum es porque estás apoyando. No, no, mire, la fuerza política derecha de este país van a dar quórum y van a apoyar el presupuesto del FMI, que a usted le debe gustar mucho porque recorta por todos lados. Por todos lados. Usted que está por pagarle a los demás, que está por haber apoyado todo. Pero a ver, las dos posiciones son iguales. Uno porque no lo vota, y el otro porque se abstiene y otro porque vota en contra. Esa posición me parece que no ilustra sobre la realidad de lo que está en debate. No, pero es lo que quiero preguntar. No, no, porque yo voy... ¿Cuál es entonces la diferencia que podemos marcarle a la gente? Lo que está en debate es que nosotros nos oponemos a toda la política de ajuste de gobierno, a toda la política ajustadora. La derecha lo que te dice es que tiene que ajustar más, tiene que despedir empleados públicos, recortar todavía más. Nosotros no, nosotros tenemos otro programa, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Pero ese aporte no es de ajuste. Justamente en este aporte no está el ajuste. Pero el mismo día votás el presupuesto que estás votando el ajuste brutal. ¿Cómo? Entonces el mismo tipo que te vota, te saco todo, insisto, te talo el bosque, te dice, che, te pongo un arbolito. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Entonces hay gente que se enoja y dice, ah, ustedes no votan el arbolito, y no se enoja con lo que te están talando todo el bosque. Porque si estás en contra del ajuste, no podés aceptar el presupuesto fondo monetarista que propuso Guzmán y que incluso le dijo a los grandes empresarios que todavía lo va a reducir más, porque ahí planifica un déficit del 4,5. Y él ya dijo en la reunión que estuvo con Mañeto, con Roca, con todos los dueños del país, le dijo, no, no se preocupen, lo voy a bajar abajo del 4. ¿Vos sabés lo que significa? Ese mismo cambio que van a hacer de lo que van a votar mañana, significa un montón de plata que no va a los sectores populares. Yo me quedé pensando en una de las ideas de la derecha liberal de directamente no tener ningún tipo de control sobre los precios. ¿Eso qué podría conducir en la Argentina? No, a ver, se están liberando los precios, ese es el problema. Porque se empezaron a tratar los precios máximos por una presión de los empresarios y le están empezando a ceder. Y eso ya lo estás viendo en el supermercado, en el almacén, en todos los lugares, que ha habido un salto brutal en los precios, mientras que los salarios se han negociado todas las paritarias a la baja. Entonces, esto ya está repercutiendo fuertemente sobre el bolsillo. El aumento de la canasta alimentaria, o sea, la parte del índice inflacionario que es de alimentos, fue del 4,8 el último mes. 4,8. Sí, pero todavía no se ve implementado, todavía no se contabiliza esa liberación de los controlamientos de algunos alimentos. Yo soy docente universitario. ¿Sabés cuánto fue nuestra paritaria? 7%. 7%. 7%. Igual que los estatales. 7%. Solo en un mes, un aumento del 4,8 los alimentos. O sea, brutal. Y los empresarios están en una presión brutal para todavía tener más. Entonces, es evidente que la visión de Maslatón, aparte de la visión impositiva de que no hay que cobrar impuestos progresivos, es en parte lo que han venido haciendo que aumentó la desigualdad en los últimos 40 años, donde se sacaron los impuestos a los ricos y los ricos se hicieron más ricos y creció la desigualdad en todo el mundo. Es un proceso internacional bajo todo el periodo neoliberal. Entonces, lo que él dice es todavía profundizar ese proceso más. ¿Está bien? Que los ricos paguen cada vez menos impuestos y entonces toda la base impositiva va a impuestos que se llaman regresivos. Y que los pobres sean cada vez más pobres. Ahora, Daniel, en ese 20... Pará, pero yo quiero decir un dato más. Dale. En la negociación con los fondos buitres, Guzmán cedió 17 mil millones de dólares de lo que empezó a lo que terminó dando. Más de 5 veces lo que se va a recaudar en este impuesto. Pero la negociación te pareció escasa. Pésima, pésima. Es una deuda que había que desconocer porque fue una estafa. Claro, porque el jefe piensa que no hay que pagar. Eso tiene parte de razón lo que dice Maslatón. El acuerdo con el FMI más la deuda privada entra en la categoría de deuda odiosa. Ustedes fíjense la contradicción entre la carta que envían los senadores del Frente de Todos diciendo que la deuda con el FMI fue para financiar la campaña de Macri y el hecho que se quiera firmar un acuerdo para pagar una deuda que le financió la campaña a Macri. ¿Por qué? El tipo que se quedó sin laburo, el indigente que vive un plan, tiene que terminar pagando para financiarle la campaña a Macri. Eso hay que desconocerlo totalmente. Fue reconocido en los medios de comunicación. Esa es crítica, Castillo. Muy amable.